Mi nombre es Eduardo Ramírez, estoy viviendo en este lugar 30 años, dedicado a diferentes trabajos, a la pesca, a la agricultura y ahora ecoturismo. Mi nombre es Víctor Ramírez, yo soy el hijo menor de mi padre Adrián Ramírez, yo vivo aquí en El Gato hace 10 años y actualmente me encargo de las ventas y reservas del gato. En los 80 nosotros vinimos, nos establecimos en este lugar El Gato, que ya encontramos con nuestro nombre, con mi viejo, con mis hermanos menores, con hermanos de un junto, pequeños. Yo he sido el más incentivador de toda la familia al ver que el turismo era una parte muy ventable, veía, se veía simplemente los albergues. Nosotros en el año 97 fuimos tituladas por el PET y luego nos apoyaron en RENA, Pro Naturaleza, Dicetur, nos incentivaron. Comenzamos a hacer una pequeña construcción y luego participamos en un concurso donde ganamos nosotros el primer puesto y luego poco a poco hemos ido integrando estos turistas. Nosotros estamos trabajando en la actualidad, mi viejito ya falleció, pero estamos trabajando con mi mamita que no da el aliento, estamos trabajando, nos hemos unido en 13, ¿no? Este material ha sido producido por Rainforest Expeditions y la Asociación Odebrecht Perú en el marco de la Iniciativa Interoceánica Sur y ha sido producido gracias a la Corporación Gandina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo a Través del Fondo Multilateral de Inversiones y Odebrecht Perú.